Les saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15, correspondiente al Jueves Santo, en la celebración de la Cena del Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la Cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una jofaina, y se puso a lavarle los pies a los discípulos, y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quien lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado el ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con la celebración de la Cena del Señor, la tarde del Jueves Santo, damos por finalizado el tiempo de cuaresma e iniciamos el trigo pascual. La celebración de la Pascua es el centro de nuestra fe. Celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en una liturgia que se extiende como una única celebración en tres días distintos. Iniciando con la Cena del Señor, la tarde del Jueves Santo, pasando por la pasión y muerte del Señor, la tarde del Viernes Santo, y llegando a su plenitud con la gran fiesta de la Resurrección del Señor, la noche del Sábado Santo en la Vigilia Pascual, cuya alegría y claridad nace con el alba del domingo, día de su resurrección, y se extiende durante ocho días más en la octava de la Pascua. Por tanto, iniciamos esta tarde la gran fiesta de la fe, que en su primera etapa nos introduce en el gran misterio de amor que Dios nuestro Padre nos tiene en Jesucristo su Hijo, que se ofrece como el Cordero Pascual, como el alimento que nos da la vida eterna, como el siervo humilde del Señor que ama hasta el extremo a la humanidad. Hoy es el verdadero día del amor, ya que celebramos al amor que se entrega en el servicio, en la pequeñez y la humildad del Maestro que lava los pies de sus discípulos a quienes ahora les llama sus amigos. Celebramos al amor de Dios que se ha engarnado, que se ha hecho uno de nosotros, cuyo gesto de lavar los pies nos alienta y empuja a hacer nosotros lo mismo con todos nuestros hermanos y hermanas, especialmente con los que son despreciados por todos. Lavarnos los pies los unos a los otros es signo de igualdad, de minoridad, de fraternidad y servicio en la caridad, signos propios del reino de Dios inaugurado por Jesús y que quiere extenderse a través de nuestras manos. Celebramos hoy al amor que se inmola, que se parte, que se comparte y se reparte en la Eucaristía. Celebramos al Hijo de Dios que se ofrece como alimento de vida eterna para la humanidad, como banquete de amor abierto para todos, donde nos unimos como un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo y cuyo corazón está en la Eucaristía. El sacramento del amor nos une como hermanos, nos fortalece, nos sana y nos libera y nos envía a compartir de su amor con toda su gran familia de los hijos e hijas de Dios dispersos por el mundo. Celebramos hoy al amor que se hace visible, que se instituye como un ministerio eclesial en el sacerdocio ministerial. Es el Dios del amor el que llama a sus hijos a consagrar su vida al servicio de la humanidad, como ministros consagrados, es decir, como servidores que pastorean el gran rebaño del Señor, impartiendo su misericordia y compasión a través de los sacramentos, caminos de salvación para la humanidad. Celebramos por último al amor mismo, a Dios que nos invita a amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Hoy es la fiesta del amor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor en el comienzo de esta Pascua. Alimentémonos de Él, fortalezcámonos con Él, salgamos a su encuentro en la mesa del banquete eucarístico y a partir de ahí salgamos a su encuentro en la mesa del banquete de los hombres y mujeres que están necesitando de Dios. Paz y bien.